... Agentes de la Guardia Civil han encontrado esta mañana de domingo el cuerpo sin vida de una persona en la playa de Benzú. En un principio no quedaba claro si se trataba de un inmigrante marroquí que haya intentado su entrada a la ciudad después de una madrugada intensa de intentos de entrada a través de los espigones. Todo apuntaba a que sí, a tratarse de un varón que portaba una aleta. Pero la Guardia Civil in situ ha indicado que al fallecido le consta documentación francesa. Miembros de GEAS, Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, sacaron al cadáver del agua. El hallazgo coincide con una noche intensa de presión. Esta misma madrugada la Benemérita auxiliaba a un inmigrante que cruzaba el espigón de Benzú portando una única aleta. Tuvo que ser evacuado al hospital con hipotermia. El drama entre fronteras es una constante sobre todo después de la situación de presión que se está viviendo y que se está trasladando de forma exclusiva al mar, sobre todo a la zona de los espigones.